Bueno, bueno, pues... ¿Por qué? ¿Me está atacando los narices? Yo no sé. Va, ya está. Bueno, pues... ¡Bienvenute a todo el mundo! Bien, hoy tocaría... Bueno, tocaría, toca... Destructores de tanques. Veis que ya la tengo hecha, ¿vale? Y eso es porque la complete, pero la verdad... Estoy un poco... Estoy un poco confadadito con esta, porque... Ya tenía que hacer varias veces, porque... El juego está un poco explicado como el culo, ¿vale? Para empezar, en modo comandante... Tienes que apuntar con la T. Eso no lo sabía, lo doy bien después. Y luego tienes que disparar con control izquierda. Que eso también... Eso no lo... Ya lo sabía, pero bueno. Y luego también tuve un problema con un misil ATGM, ¿vale? Que no lo sabía disparar y era como... ¿Qué me estás contando? Al final tuve que mirar cosas en internet. Es lo que hay. Bueno, vale. Me vais a dejar solo un segundín de nada que compruebe que... Vale, sí, perfecto. Está... Vale, ya está. Está todo funcionando el chapo. ¿Verdad? Sí, vale, pues... Vale, pues ya está. Perfecto. Vamos a darle a reiniciar. Y vamos a ver la misióncita. ¿Vale? Ya os digo que, a ver, la he hecho, pero... Digamos que la hice mal, ¿vale? Porque el misil de la TGM no lo lancé bien... Y bueno, es que no... Es que no entendía cómo quería que lo lanzara, sinceramente. Me quedé con una cara de tonto. No entiendo, tío. ¿Qué me estás contando? Ya te lo dije. Y no sé si lo voy a poder hacer bien, ¿eh? Pero que sí. Voy a intentarlo porque más o menos creo que lo tengo claro. Pero... 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 Ya veremos. No aseguro que lo pueda hacer bien. Muy mal, tendré que poner la... La cámara en tercera persona. Pero bueno. Bueno, tal y como podéis ver, es el mismo mapa que en la misión de los tanques. ¿Vale? La exhibición de los tanques anteriores. Solo que simplemente en vez de ir por aquí abajo, arrasando todo, tendremos que ir por aquí. ¿Vale? No tiene mucho más misterio. Pero bueno, ya veréis que cambian un poco las cosas. Aquí, la misión de los tanques la podéis hacer con la misión de artiguero. Pero esta tiene más sentido que la hagas con la... O sea, con el puesto de artiguero. Esta tiene más sentido que la hagas con el puesto de comandante. ¿Vale? En cualquier caso... Vale. Tras haber asegurado la posición a primera hora de hoy en la península oriental, estamos preparados para seguir avanzando hacia el sur. Hacia la ciudad de Paros. La línea de defensa del enemigo al este del aeropuerto principal sigue siendo nuestro principal objetivo. Si logramos aprovechar las posiciones que tienen aquí, se verán obligados a responder y a dividir sus fuerzas para luchar en dos frentes. El apoyo aéreo cercano ya ha sembrado el caos. El puesto del radio y la base militar de la zona han sido destruidos. Pero las amenazas blindadas siguen presentes en la zona. Sobre todo en zonas con alto riesgo de bajas civiles. Después, los tanques de Zulu avanzarán hacia el sur, en paralelo a la autopista principal. Por su parte, las unidades Charlie y Yankee, con un destructor de tanques de apoyo de Víctor, avanzará en tándem junto a nuestro flanco occidental, pasando por el valle del bosque y avanzando hacia el punto Yukon, evitando el campo de minas judo que se encuentra aquí. Cuando hayan pasado todos los elementos, continuarán hacia el punto brazos, donde iniciaremos la segunda frase. Fast, vale. Os digo que ni siquiera vamos a llegar a este punto, ¿vale? Ni siquiera vamos a llegar a este punto. Pero bueno, básicamente van a lanzar un ataque por la parte más de aquí, ¿vale? Del sur. Y nosotros vamos a lanzar un ataque en paralelo por la parte norte, ¿de acuerdo? Básicamente lo que está diciendo es que está la línea principal, el choque principal entre las dos potencias está aquí, ¿vale? Pup, pup, aquí. Y nosotros básicamente tenemos que divertir. Es decir, obligarles a que separen las tropas, ¿de acuerdo? Nosotros a que tengan que desviar tropas de este frente al nuestro, ¿de acuerdo? Es la idea. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo. Cómo sale esto y ya está. Mientras carga, os diré que en un sitio me mataron como seis veces. Me costó bastante. Espero que esta vez no me cueste tanto, la verdad. Pero bueno, veremos. Veremos, veremos, veremos. Porque, a ver, creo que tengo una idea de cómo evitarlo. Cosa que en ese momento, ¿no? Que es con la pantalla de humo y moviéndote. Si solo tienes la pantalla de humo, no funciona. Lo cual tiene sentido de cierre punto, diría. Tal y que como podéis ver, están lloviendo por ahí tiros. Creo que son tiros que nos están lloviendo a nosotros. No tiros que estamos haciendo nosotros, la verdad que no puede cañar, no estoy seguro. Pero bueno. Aquí, como veis. Llevo lo mínimo. Vale, llevamos lo mínimo porque somos un conductor, obviamente. A ver, ¿a dónde teníamos tiros? Ah, sí. Vale, perfecto. Vale, veo que va bien, ¿verdad? Vale, perfecto. Es que no tengo ganas de que se repita la misma tontería del otro día. No os venga. A ver, cuéntame. Aunque está usando mucho disco esto, no sé por qué. Vale, voy a tenerlo vinculado. Vale, ya que entramos. Vamos. Vamos a entrar ya aquí. Entro como comandante. Y vamos, vale. Entonces está en la vista del comandante. Yo la voy a poner así porque si no es un poco rollo. Vamos allá. Órdenes, sí, ya es como sea. Vamos a darle un poquito de velocidad a esto. No sé si alcanzamos el momento por ahora. Solo tenemos dos pantallas de humo. Ahora que los piquen, no me estoy fijando. Bueno, a ver, tenemos... Vale, veis que tenemos diferentes municiones, ¿vale? Voy a poner de momento la explosiva. Vamos a ir directamente, vamos a ir directamente a este campo a través para evitar el campo. Es que no me acuerdo muy bien dónde está. Si voy capa otra vez, no me lo voy a poner. No me acuerdo. Es el que estaba más para el izquierdo, ¿vale? No me acuerdo bien. Sí, aquí es el apoyo que nos dicen. Vale, voy a ir bajando velocidad porque por aquí si no voy a volar. Ya veremos si no voy a volar igualmente. Y va a ir. Vale, vamos allá. En la granja abandonada junto al bosque, vale. El operador está en el piscito justo enfrente. Coordenadas 2, 4, 4, 2, 3, 1. Sí, pero bueno, luego lo tengo que ver. Sí, sí, lo que tú quieras. Pero lo importante viene ahora, ¿verdad? Una pequeña cabaña blanca con columnas de color azul brillante y láminas de chapa de... Vale. Es una pequeña cabaña... Creo que me acuerdo, pero... Con la explosiva supongo que sea suficiente, ¿vale? Entonces está ahí, ¿vale? Vale, entonces tengo que ver si consigo encontrarla. A ver, ¿dónde estaba esa maldita cabañita? Porque no os voy a engañar, no me acuerdo. Espera, voy a hacer una cosa lo primero, ¿vale? Voy a guardar. Que la última vez me costó encontrarla, ¿eh? No os penséis. No os penséis que me costó encontrarla la maldita cabañita a las narices. Mírala, ahí está. Ya me acuerdo de cómo es. Es esa, ¿va? Entonces ahora pulsamos T. Básicamente lo apunta... Ya está. Ya le hacemos control izquierda. Vale, hay que moverse que nos tienen fijados los morteros. Vale, ya está. Perfecto. Perfecto. Vehículos de infantería, vale. Ahora tengo que poner mejor... ¿Qué? High explosive anti-tank. Perfecto, vamos a ver. Vamos a tirar para atrás. Vale, defender el contraataque. Vamos a tirar para atrás, para atrás y para atrás. ¡Hostias! Adiós. Vale, pues no sé qué nos ha dado, pero nos ha dado algo. Tienes. No sé qué pasa, pero nos ha dado un proyectil de artillería. Joder, cómo estamos. Bueno, vamos a movernos un poquito más. Madre mía, de verdad. Yo qué sé. Vamos a seguir moviendo, no nos vamos a parar, porque por lo visto, qué puntería tiene esta vez. La última vez no pasó esto, pero bueno. A ver. Apunta a la casita, anda. Me sigo moviendo, me sigo moviendo, me sigo moviendo. Pero apuntas o no apuntas? Es que no está apuntando. Ahora. Venga, toma por tu. Lo siguiente. Vale. Perfecto. Ahora vamos a cambiar a antitanque. Vale, vamos a tirar para atrás, que no veo nada. ¿Hay algo por ahí? Es que no veo nada. Sinceramente, no veo nada. Vale, entonces lo que quiero es retirarme hacia atrás con el resto de mi gente, ¿vale? Y en teoría deberían de venir a atacarme tanto infantería como... Debería de venir tanto infantería como... Vale, vamos a guardar por aquí, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer... Vamos a cambiar esta serie. Vale, vamos a retroceder. Vamos a retroceder, ¿vale? Vamos a retroceder, 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 hasta que estemos con nosotros. O sea, es que no... Porque me da a mí que estar tan alante no es buenísimo, ¿vale? Me da a mí que estar tan alante no es buenísimo. Voy a retroceder bastante y ahora vamos hablando. Vale, vamos a... Vale, vamos a caernos por aquí, ¿vale? Un momentito, vamos a guardar. Que hemos podido retroceder. Poder, Iván. Poder, Iván. Voy y me equivoco de... Mira, ahí viene primero. Y... ¿Por qué poquito, compadre? Ah, tomar viento. Siguiente, vale. Ese, perfecto. Si no te muevas, vamos, vas perfecto. Uy, así me gusta. Vale, vamos a ver. ¿Dónde puede estar el siguiente? He visto a alguien y se por ahí, pero no lo veo. He visto a alguien y se por ahí, pero no lo veo. Vale, mucho cuidado. Porque también he visto infantería por... Vale, había infantería por ese lado, ¿verdad? Mierda. Mierda, me han jodido las cadenas, creo. Me han tirado. Creo que ha sido la infantería la que me ha tirado. Que es complicado, tío. Mis aliados no hacen ni el huevo, creo, ¿eh? Creo que van todos los enemigos a por mí, lo digo de verdad. Claro, no me puedo ocupar de la infantería, de... Mira, ahí, ahí están, ahí están, ahí están. ¿Sabes si hay dentro de la torre? ¿Sabes si hay dentro de la torre? Pues no pasa, tío. Señor, puede morirse, por favor. Voy para. Vale, ese está fuera. Siguiente. Bueno, mira, mis aliados han hecho algo, oye. Venga, siguiente. Vale, vamos a ver si podemos... No veo más. Por el momento. Vale, voy a tener cuidado con la infantería, que me fío cero, ¿eh? Pero cero me fío. Joder, juego de mier... Voy a ocultarme un poquito, que no me apetece. Es que me preocupa, sinceramente, ahora mismo, me preocupa más la infantería. Vamos a guardar por aquí, ¿vale? Porque así ya lo tenemos hecho. Me preocupa más la infantería, con los posibles misiles antitanques, que no tanto... Pero no veo más infantería, a lo mejor acabo... No. Ellos sí han espoteado... ¿Dónde habéis espoteado la infantería? De verdad, debo estar ciego. Porque os juro que no la veo. Por allí salen misiles y cosas. ¡Míralo! Voy, 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 voy. ¡Toma el por culo! Siguiente. Vale. Ahora solo me tengo que preocupar, creo... De la infantería... Ah, mira, ya está. ¡Oh! ¡Menos mal! Vale. Me ha costado, ¿eh? El punto Yukon, vale. Entonces no voy a cargar proyectiles antipersona. ¡Capullo! ¿Cómo que he cargado proyectiles antipersona? Vale, mira, mira, por allí. Ahí, 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 ahí está. Ahí está, hijo de la granja. Antes lo digo. ¡Antes lo digo! ¡Antes lo digo! Vale, mucho cuidado con ese cabrón. Con ese hay que hacer un duelo a distancia, en la mente de mí, ¿eh? Mis aliados no sé si están haciendo algo, de verdad. No es por echarles la culpa, pero de verdad que no... No siento que hagan nada. Se supone que están avanzando junto conmigo, pero os juro que no noto que estén en ningún momento. No sé si es porque voy delante de ellos o qué pasa, pero os juro que no noto... No noto nada. No sé qué sensación mía o qué coño, pero os juro que noto apoyo. Vale, estábamos muy poco asomados. ¡Mierda, rebota! ¡Mierda, rebota! ¡Mierda, rebota! ¡Mierda, rebota! ¡Mierda, rebota! Un poquito para atrás. Ahora un poquito para adelante. Es que carga tan rápido que no vale la pena hacer el movimiento de... ¡Venga! ¡Chacuando! Es que está duro el cabrón, pero duro, ¿eh? ¡Joder! ¿Cómo que negativo? ¡Vale, por fin! ¡Por Dios! ¡Lo duro que estaba el cabrón! Vale, vamos a retirarnos un poquito. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Vale. ¿Qué tenemos? Mis aliados. Creo que ha caído solo uno de mis aliados. Vale. Vamos a cubrirnos con esta colina y vamos a intentar avanzar, ¿vale? ¡Histia puta! ¡Dios santo! Lo que me ha costado. Vale. Debería de haber otro, pero no lo he visto. Así que cuidado. ¿Qué hay? ¿Dos de mis aliados por delante? No sé si. Supone que por aquí debería de haber alguien. No lo veo. Vale. Vale, veo... Vale. Me marca la infantería. No la veo. Vale. Por ahí. Ya la he visto. Mierda, ahí está. Fuera. Lo importante es que la infantería de tanques... ¡Eps! No, 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 no. Mierda. Recargando. Voy a acercarme hacia allí. Estoy recargando metralladora. Vamos a acercarnos rápidamente y no tengo ganas de ser enteras. Esos son mis aliados en teoría. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a acercarnos. Es planquearlos, vale. Ok Bueno, eso es para rebastecerme Si lo necesito, vamos Vale, ajá, y ahora tengo que emboscar a esos Vale, pronto Debería de pedirme lo de la TGM Que ya os he dicho que no tengo muy claro Cómo hacerlo, vale, así que me voy a guardar por aquí Vale, vi cómo hacerlo Pero no tengo muy claro de cómo Pero bueno, igual Porque al tipo que lo vi, pues le salía Que se supone que por aquí Infantería y no la veo, la verdad, pero bueno Vale, pues vamos a ir avanzando, vale Hacia para emboscar No creo que necesite recargar, ¿no? Tenemos aún proyectiles, creo, suficientes Pues vamos allá Vamos a avanzar hacia allí y ya está Espero no repetirme No debería, pero... Hay que avanzar por aquí Y ahora hablamos Ah, ¿qué coño me hace? Dime Aquí es donde me lo dice, creo Ajá Vale Mierda Me salí sin querer Vale, aquí está el tema de los misiles Vale, ahora voy, a ver Un segundo Reparar Mira, ya que estoy lo reparo Ya que estoy lo reparo ¿Qué coño? Vale, reparado ¿Me dejas subir, por favor? Comandante Ya que estoy Vale Vale, a ver, un segundito Entonces, se supone que yo tengo que apuntar A un sitio ¿Vale? Que no me han dicho cuál es Se supone que tengo que apuntar A un sitio que no me han dicho cuál es Creo que sí Está el civilista por allí Vale Ahora creo que me sale Vale Entonces, tengo que Cargar los ATGM ¿Vale? En teoría Si yo no entiendo mal Según vi Era así Tengo que cargar los ATGM Y ahora que están Los ATGM cargados Primero tengo que subir por aquí Un poquito más alto Tengo que apuntar Dispositivo apuntando láser No sé si A ver Eh No Me he equivocado Vale En teoría es ahí Vale, ahora hago Vale, ahora sí Ahí va el misil Bájale, ahora sí Ahora sí, ok Vamos a Vamos a disparar dos Por si acaso Vamos a ver La cam del misil Venga, la cámara Vale Vale, en teoría está Vale, este supongo Que lo ha perdido ¿No? Sin más Tiene pinta de que lo ha perdido Vale, no importa Vale, pues ahora cambiamos Y cogemos los APDSF Vale, efectivamente Con el primer misil Que le ha dado Así que vale Ok, entonces ahora Vale, ahora tengo que dirigirme Por allí Vale, pues allá Allí Tengo que dirigirme allí Y emboscarlos Voy a guardar, ¿vale? Porque ya que he hecho eso Vamos allá Vamos allá Vale Vale, en teoría Si no recuerdo mal No debería de haber A lo mejor me he equivocado Un segundo La estoy liando Ay, ay, ay Un segundo, un segundo, un segundo Gente, que ahora no sé Si la estoy liando Sí, efectivamente Creo que tengo que Sí, pero es que Los suyos que yo me suba Un momento, un momento Un momento Es que la estoy liando, creo Un segundo Los suyos que yo los embosque Desde las alturas Y creo que me la he liado Y me he ido por donde no es Creo Sí, porque estoy muy abajo Vale, un segundo Voy a cargar entonces No quiero No quiero No quiero hacer todo el camino No, no, no No quiero hacer todo el camino otra vez Un segundo, gente Un segundo, un segundo, ¿vale? Vale, un segundo Espérate Que no me he fijado bien En la orografía del terreno Y la he liado La he liado La he liado La he liado, parda Vale En teoría Yo debería De, por ejemplo Llegar aquí ¿Vale? Este parece un buen punto Para disparar, ¿ok? Aquí Tiene buena pinta ese sitio ¿Vale? Entonces Vamos a... A lo mejor desde ahí ya podría Es que no sé si lo pa' ver Es que veis que salen por ahí Pero ahí ya no hay elevaciones Ese es el problema Por eso estoy buscando un sitio elevado Desde el cual disparar ¿Vale? No por nada más Pero ese punto está más hacia... Vale, ok Vale, pues no sé qué punto pillé el otro día Es que el otro día pillé un punto alto Pero creo que era este Pero ahora ya estoy dudando No me voy a engañar No importa Este parece un buen punto Para adelante Vamos a pillar este punto Que parece un buen punto Y ya está Vale, vamos a ponernos hacia allí Que ya estamos bastante altitos Hacia allí Vale, vamos a ver Vamos a ver si los localizamos Mira, ahí hay uno Perfecto Apúntale bien ¡Bum! No veo ninguno más Seguí disparando Voy a intentar mover un poquito No tengo las tonterías Vale ¡Oh, no, no, no! ¡Que la lío! ¡Ay, que la lío! ¡Mierda! ¿Mira dónde no es? Vale ¿Qué estoy? Ahí está Vale ¡Ese! ¡Bum! Estoy disparando con lo que sí ¡Mierda! Me han tirado Tengo que intentar moverme Tengo que intentar moverme Porque en cuanto me localizan Pues Pasa que a mí me intenta mover Y me he ido ¡Bum! Boca arriba Y así como ¡Hostia! ¡Calma! Que me reviento Que me reviento yo mismo Me caigo ¡Ay, Dios mío! Bueno, a ver Es que está hecho El problema es que me dan O sea En cuanto ya he tirado Uno o dos ya Y el problema es que no lo veo No lo puedo ver Tanto humo, tanta cosa No veo una mierda Esto es la térmica Porque esto es la térmica Puede ser Esto es de nocturna Esto no sé que lo que es A lo mejor con la mía Podría evitar el humo No lo sé Como no tengo práctica No me engañan No tengo práctica usando esto Pues no sé hasta qué punto me No tengo práctica usando estos tanques Pues no sé hasta qué punto me sirve Vamos a ver Vamos a ver si puedo coger Esto es lo que yo quiero Vale, esto era lo que yo quería Que no lo he cogido antes Quiero coger una colinita Para poder esconderme Cuando no... Vale, gracias A ver Hacia allí Vale, y podré esconderme Cuando yo lo necesito Perfecto Vamos a ver Un poquito más para allí Vale, vamos a ver No los veo Ahí hay uno Con cuidado, con cuidado Vamos con cuidado Vamos para atrás Vamos para atrás Vamos para atrás Vamos para atrás Vale, hemos recargado Adelante Venga, para adelante Vamos Si nos pierden, mejor Venga, ahora vamos para adelante Para adelante Para adelante Para adelante ¿Qué pasa? Joder, le va a costar subir ¿Hay alguno más? No lo veo No sé si esto está destruido O no, la verdad Mira, ahí hay otro Si me apunta Tengo que irme Ya Ha acelerado Joder Joder, compañero Bueno, le hemos dado Le hemos dado Vale Vale Hay que destruirlo Hay que destruirlo ¿Quiere? ¿Por qué? Vale, ahora sí Es que se nos ha destruido No, ahora estoy unimos Estoy un poco Que no Queda algo, tío Yo es que no veo Si queda algo Os juro que no lo veo Vale, menos mal Ya está Guau, me ha costado O sea, lo suyo es hacer el Vale Lo que pasa es que Es que es un dolor de huevos Porque no, bueno Ya está Se acaba la misión Yo tengo más de tres Eso te lo garantizo He destruido los cuantos No me jodas La verdad es que mis aliados Han hecho un poco regular Pero bueno Ay, bueno Me ha costado Pero lo he hecho Ah, venga Vea el punto Yukon Hombre, pero el punto Yukon Me lo habéis cancelado Cabrones No me jodas Me han dicho que tenía que emboscar Bueno Ay, Dios mío Me ha costado un poco más De lo que pensaba Pero bueno Lo he conseguido Al final A ver, se nota que me falta Práctica con el tema De los tanques Por el tema de cubrir De salir Disparar Cubrir Etcétera Vale, un poco Hay que pedir un poco El tal Pero bueno Dentro de lo que cabe Pues Vale, pues ahora Bueno, veré Veré estas dos cosas que hay aquí Hasta qué punto son misiones ¿No? Y hasta qué punto Apenas grabarlas Pero bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!